¿Sabías que puedes enviar videos por Messenger a tus suscriptores con ayuda de tu bot? En este video te voy a explicar cómo hacerlo con ManyChat. Ok, si no me conoces, mi nombre es Álvaro Patiño, soy experto en marketing digital enfocado en pequeños y medianos negocios. Me encanta enseñar a los pequeños negocios a utilizar las herramientas de marketing digital. Los bots son mi pasión, me encanta cómo pueden aplicarlos fácilmente a su negocio y por eso en este canal vas a encontrar bastante contenido de bots. Y antes de alargarme más, iniciemos con el video de hoy. Ok, para hacerlo, el inicio es ir directamente a nuestro dashboard. Obviamente tenemos que tener ya instalado nuestro bot. Si no lo has hecho, debes ir a ManyChat.com y ahí puedes instalar tu bot. Te voy a compartir un video en el que te explico cómo lo puedes hacer. Entonces ya que estás acá, vas directamente a flujos y en flujos voy a escoger una carpeta por acá y voy a crear un nuevo flujo. Te va a llamar flujo con video. Flujo con video. Vamos a crear y acá tenemos nuestro flujo con video. Entonces, si queremos, obviamente acá le ponemos una etiqueta a otro para que no nos moleste ManyChat preguntándonos si este flujo tiene alguna etiqueta especial. Entonces vamos a hacer un pequeño mensaje acá. Por ejemplo, hola, a continuación te dejo un video explicativo del proceso. Listo, ya tenemos acá el mensaje. Vamos a cargar nuestro video por acá. Vamos a ir así y vamos a buscarlo por acá en nuestras carpetas. A ver si lo encontramos. Acá está. Le damos abrir. Mientras se nos carga aquí el video, para tener en cuenta, para que nos funcione bien el video en Messenger, es importante que este video no tenga más de un minuto y además que lo comprimas lo más que puedas para que cargue bien. Trata de que no pese demasiado para que no te moleste cuando vaya a cargar en el Messenger. Bueno, mientras tanto, vamos a esperar acá que nos cargue el video. Listo. Ya nos cargó nuestro video. Se ve así. Guardamos nuestro flujo. Lo tenemos guardado. Y vamos a ir por acá a hacer una pequeña prueba. Vamos a darle un preview. Un preview de nuestro mensaje. Acá nos pide autorización. Y vamos a verlo como lo vemos. Y cuando lo mandamos, lo que vamos a ver es esto. Mira, vamos a ver el mensaje. Vemos nuestro video. Lo podemos poner a correr como estamos haciendo acá. Y ya, pues es todo lo que se ve ahí. Obviamente, como decía anteriormente, no olvidar el tamaño del video, que esté la comprimición lo máximo, esté comprimido lo máximo. Y nos va a funcionar. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó, por favor, déjale una manito arriba para que llegue a más personas. También, si conoces a alguien a quien le puede interesar, te invito a compartirle el contenido. Y no olvides suscribirte a mi canal para que recibas más contenido como este acerca de bots, acerca de estrategias de marketing digital que pueden beneficiar a tu negocio. Y si estás entrando en este mundo de los bots, también te invito a suscribirte a mi grupo privado de Facebook, donde puedes asesorarte, aprender con otras personas que también lo están haciendo y sacar adelante tu bot de MSN. Te hablo Álvaro Patiño. Hasta entonces.